Y bueno, nosotros vamos a ir a algo muy especial porque, ¿qué cree? Tenemos Un Día Como Hoy. ¿Qué pasó un 28 de enero? ¿Hace cuánto tiempo? Vamos a verlo. Vamos para allá. Claro que sí. Gracias, maestra. Gracias. Un Día Como Hoy. 28 de enero, pero de 1875. Nace en Agualulco, San Luis Potosí, Julián Carrillo Trujillo, violinista, compositor, director de orquesta y científico. Julián Carrillo Trujillo fue un compositor, director de orquesta, violinista y científico mexicano dentro de la corriente modernista internacional, considerado por varios especialistas como uno de los más importantes compositores del país y un importante pionero del microtonalismo. Realizó investigaciones sobre el microtonalismo desde fines del siglo XIX y desarrolló la teoría del sonido 13, primer intento por formalizar el estudio sistemático del microtonalismo. Fue director del Conservatorio Nacional de Música y de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Fundó la Orquesta Sinfónica Beethoven y la Orquesta del Sonido 13 con sede en Nueva York. Diseñó y construyó pianos y arpas microtonales para interpretar sus composiciones, en un esfuerzo que reunía conocimientos de acústica, resistencia de materiales y teoría musical. Revive los hechos, conoce más en Arriba Corazones.